¡Suscríbete! 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 No te ensinan, la verdad, pueden ver laerte. Elaya yon. Leia, bye bye! Bye bye, Leia. Ha, esto. A, sige na, pabal na kayo. Ay, ang sobrang po. Ay, ang sobrang cada. Ay, basta. Ayunito. Ayunito. Si Jerry Tienelas, Jerry. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.